Hola, soy Fonsi Nieto y yo también cocino con Lalo. Un beso, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Cocinando con Lalo. Yo soy Lalo, Escordo a Bordo y este es mi sofá. Estoy extremadamente vago. Ha habido mucho trabajo este fin de semana y estoy tan vago que estoy grabando el vídeo sentado. No sé qué hacer encima, no sé qué hacer de comer hoy. Bueno, de comer, veniendo a cena, porque te levanto unas cosas y otras, ya sé lo que voy a hacer. Hoy toca un domingo de guarreo. Sí. Domingo de guarreo. Voy, preparo las cosas y os enseño la receta. Venga, voy volando. Bueno, pues aquí estamos. A ver, rápido os digo. Tortilla de patata rápida con un toque de trufa. Pollo rebozado en doritos. Jamón relleno de espárragos. Y pasta frita. Tenemos pasta, huevos, ajo, parmesano, anchoa, perejil, aceite que no falte, sal tan poco. Vamos, ya veis más o menos todo lo que es, ¿no? Bueno, pues vamos con el primero. Vamos a hacer los espárragos. ¿Cómo vamos a hacer la tortilla de patata? Fácil. Rompemos la tortilla. Y echamos en un bol. Como las patatas son de jamón, son onduladas de jamón, no hace falta echarle sal. Y ahora son de salada hasta la tortilla. La patata, perdón. Los huevos va a ser poco. Echamos un tercero. Y esto es opcional. Yo lo he hecho porque lo tengo en casa. Me encanta. ¿Vale? Pero más que es suficiente. Le agregamos ajo, parmesano y anchoa. ¿De acuerdo? Un segundo. Y dos huevos. Y mezclamos. Echamos un poquito de perejil. Estoy viendo algunos trozos grandes de pasta. Pues volvemos a pasar. ¡Vale! ¡Vale! Tortilla de patata rápida con patatas onduladas y trufa. Ahora ponemos a calentar el aceite. Que ya lo tengo casi caliente. Y freímos. Bueno, y ahora vamos a por el último. A ver, antes de que, más de uno ya. ¿Por qué hace todo en una cazuela pequeña? Muy sencillo, para ahorrar aceite. Si lo hago en una cazuela grande, pues voy a necesitar para freír mucho más aceite. Si lo hago en una pequeña, he hecho menos aceite y como cubre, fríe mejor. Bueno, ya lo tenemos casi todo hecho. ¿Os acordáis de los espárragos que puse hace un rato a hacer? Pues ahora vamos a por la última parte. ¿Veis? Como son finitos, he cogido tres espárragos y los he enrollado en una loncha de jamón. Y esto, otra vez a la sartén. Como dice un compañero mío de trabajo y muy buen amigo, Daniel Martínez, ¿Cómo va el rollo? Cocinando con galo. Domingo de guarreo. ¿Qué os ha parecido? Yo pienso que para ser un domingo después de estar trabajando tal cual, que no nos apetece nada, me he ocurrido demasiado. Pero ahora llega lo mejor. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué empezamos? Por la tortilla de patata. Por la tortilla de patata. A ver. ¿Lo veis, no? A ver. Esos trocitos negros que veis son la trufa. Vamos a ver. Perdón. No es por lo que la haya hecho yo, pero está buenísima. Sabe bastante a jamón por las patatas. Pero justo la trufa le da ese cambio, ese cambio bueno. ¿Por dónde seguimos? Por la huerta. Venga, lo vamos por la huerta. Esparrago triguero con jamón. Bueno. No tiene ningún secreto. Esparrago triguero con un poquito de jamón. Me gusta. Vamos. Round three. Esto sí que es nuevo. Primera vez que lo hago, vamos a ver qué tal. Pasta frita. Yo creo que la frito poco. Pero bueno, como es la primera vez que la hacía, tampoco me quería arriesgar. Pero he de decir que está bueno, muy bueno. Se nota un poquito el ajo, la anchoa se nota lo justo. Yo mismo me vi un 7. Bueno. ¿Y ahora con qué seguimos? Con el pollo. Vamos a ver. Esto no tiene ningún secreto, os lo he dicho. No se tira nada. El huevo que me ha sobrado, con los doritos que me han sobrado, os he hecho un buñuelo. Y lo frito. O bueno, un buñuelo. Yo creo que he tardado más en la degustación que en sí lo que he preparado a los aperitivos. Domingo de guarreo. Pasta frita. Esparra de costilleros con jamón. Tortilla de patata con un toque de trufa. El secreto no es patata de la huerta. Es patata de la huerta, pero ya está frita. Patata es ondulada, ya está de toda la vida. Y pollo rebozado en doritos. ¡Hala! ¡Viva los carbohidratos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!